Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Yo estoy estupendamente, mañana empiezo mis vacaciones. Bueno, van a ser unas vacaciones bastante ajetreadas, ya lo estaréis viendo por aquí. Si todavía no sabéis nada, pronto veréis todo. Pero bueno, el caso es que cambios de la ciudad a pulver y para mí ya eso es maravillada. Bueno, disculpadme un poquito estas pintas. Primero, antes de nada, me voy a presentar. Si es la primera vez que pasas por este canal y no me conoces, me presento. Yo soy Garbiña y este es un canal principalmente, pero solo principalmente, de belleza. Como bien podéis ver por el título, hoy sí que vamos a hablar un poquito de belleza. Pero bueno, un poco de belleza y blog porque esto es un poco de organización, pero de cosas de belleza. Que además sé que este tipo de vídeos os gusta mucho porque el anterior que hice recogiendo, bueno, remodelando un poco ese cuarto, os gustó bastante. Lo que os decía, perdonadme por estas pintas, pero es que hace mucho valor y yo por lo habitual no me suelo maquillar. Y se está haciendo bastantes, bueno, se está subiendo y bajando cajas, vamos a ser enteras. Ya sabéis que estoy en la mudanza y es lo que hay. Entonces, no me apetecía maquillarme. Y os quería grabar unos vídeos porque me voy de vacaciones y quiero dejaros vídeos grabados. Ideas que tenía en mente y cosas que sigo ordenando. Y de repente, este vídeo ha surgido así de repente, la verdad. Pero creo que va a ser interesante que veáis esto que tengo aquí y que organicéis un poquito conmigo. Entonces, bueno, es lo que vamos a estar haciendo hoy. Un poquito de organización, limpieza y cotidio de cosas que tengo en esta maleta de aquí. Y nada, que empezamos. Y bueno, sí que me perdonéis por estas pintas que voy a sacar a la pala. Vale, pues a ver, ¿qué es lo que tengo de este maletín? Este maletín lo tengo lleno de cosas de uñas. Lo tenía en mi casa y, bueno, no sé si os habré subido ya los blogs de cómo estoy quitando cosas que me quedan en mi casa. Y os cuento un poco el motivo y todo eso. Y si no, pues lo tenéis próximamente. Y si no os cuento, pues que, bueno, como bien sabéis, yo me venía a casa de mi madre. Porque queremos vender mi casa, mi piso de aquí en Bilbao. Y para poder vaciarlo, limpiarlo bien, dar una mano de pintura y demás. Y que, pues la gente que quiere ir a verlo, pues no estemos nosotros por allí. Que al final, pues la casa no está siempre igual, ¿no? Pues vamos, que nos hemos venido paquete y ya está. Puto que no está. Por suerte, esta es una casa muy grande. Hay muchas habitaciones. Entramos más que de sobrar todos. Y no hay problema. Entonces, bueno, tengo cosas ahí todavía que me quiero traer para aquí. Y cosas que me quiero llevar a otro sitio. Que es que no sé si la vez me estoy a uno. Que nos hemos comprado un pequeño chale en otro pueblo. Y bueno, pues estoy haciendo cosas de llevando pa' allí, trayendo pa' aquí. Y limpiando a la vez. Dando otra cuenta de todas las cosas que tenía. Y haciendo limpieza. Entonces, bueno. En este maletín yo tenía una colección de accesorios de uñas que me hice de Planeta Agustín y de su hace mil años. Y bueno, la verdad es que, mira, yo soy coleccionista por naturaleza. Pero es que luego no miro las cosas. O sea, tenía una colección completa de cosas de uñas que no he hecho en mi vida. Porque yo he estudiado las uñas y, a ver, no me han gustado. No es una cosa que a mí me ha llamado la atención. Sí que lo hice, pues porque tengo un montón de cursos de estética y demás. Y dije, pues bueno, ya poco por complementar. Pero es que no me ha gustado. Así que no he crecido nunca de ello. Y la colección la empecé también cuando empecé a estudiar lo de uñas. El caso es que yo me hago las uñas normales. Es cierto que hay una temporalita que no me las estoy pintando. Pero si me las decoro y demás, pues es normal. Y yo aquí tenía un montón de smarts de aquella colección que estaban ya malísimos. Entonces, cuando me han entrado yo para aquí he hecho limpieza un poco de los smarts y los libros y demás. Y he dejado todos los accesorios y movidas varias para decoración de uñas que me estuvieron regalando. Con esa enciclopedia. Entonces, luego yo por aquí abajo tengo mi set de manicura normal que uso habitualmente. Que vamos a echar un vistacito a ver qué es lo que me quedo, lo que no. Si hay algo que se puede retirar. Y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Así que nada, voy a poneros la cámara de manera que lo podáis ver bien. Y empezamos. Vale, pues creo que ahí lo podéis ver. Según vaya abriendo, veremos qué tal. A ver, el maletín lo tengo destrozado por los dos lados. Porque tenía aquí tanta cosa que no cerraba bien y entonces de forzar se ha rasgado por aquí. Pero bueno, esto me imagino que pegando bien, veis, esto estirándolo. Este está un poco más roto, pero bueno, estirándolo bien y pegándolo lo puedo salgar. Y si no se quita esto y se pone... Bueno, yo esto lo digo a mi madre, que me arreglo en la boca. Y este lado me pasa igual. Está por aquí también suelto. Vale, esto se hace tal que así. Terratado. Tengo un montón de historias. Y luego aquí abajo, que ahora está vacío, tenía un montón de cosas de uñas. De esmaltes, vamos, tenía esmaltes. Y aquí tengo pegatinas. Esta lima para los pis me la quedo porque además la que tenía yo allí en casa la he desechado porque estaba reventada. Y me viene súper bien, porque yo soy de durezas. Entonces me viene súper bien. Esto, a esto, es que esto es pintadoña seco por ahí. Bueno, le hacía falta esto, darle una pasadita con una aspiradora. Yo aquí tengo estas dos cajitas, que es donde yo tengo puestas todas las cosas de uñas que sí uso habitualmente. Entonces vamos a ver un poco qué es lo que hay por aquí. Y las voy a ir metiendo aquí, porque voy a tener ya todo organizado aquí. Vamos a ver, tengo este color verde, que sinceramente no me lo he puesto en la vida. Este es de Bel, es de la casa de Eroski, pero no me disgusta. Lo que pasa es que, pues no sé, no me lo he puesto nunca. Mira, este que tengo por aquí es de la sección esta de... Que os digo que he tirado todo. Este lo voy a tirar. Porque además están sequísimos y son malísimos. Y no me gustan. Tengo un montón de oriflame, porque yo siempre suelo comprar cositas de oriflame y me gustan muchas cosas. Vamos a ver, porque esto está lleno. Tengo de Peggy este color verde. Y yo creo que me voy a quedar todos. O sea, es que es... Bueno, es que me lo pongo, me lo pongo. Y luego tengo un montón de estos oscuritos, que es que me los pongo todos. Este azul me encanta. Este azul eléctrico. Estos que son además imitación de gel. Así me los pongo. Este azul también me flipa. Todos, todos, me los pongo todos. Vamos a ver, aquí hay otro granate. No está tan seco. ¿Este está seco? No me digas que se me ha secado. ¡Ay, este se me ha secado! ¡Uf! ¿Esto se ha secado? No sé, tiene una textura muy rara. Sí, esto... Están separados los componentes. Esto se ha puesto malo fuera. Aquí tengo otro de Peggy, que tiene purpurina. ¡Ay, no me digas que también se ha puesto malo! Está como separar los componentes. ¿No es como que tiene el aceitito por un lado? ¡Ay, no puede ser! Pues es que este es muy bonito. Ah, no, no, no. Este se mueve. Es que el otro no se mueve. Vale, vale. Esto será porque tiene purpurina y salía separado. Vale, me lo quedo. Este nada, fuera. Es de lo de la colección esa que os digo que no me gustan. Luego tengo este nude. Este la verdad que no... Este dorado... No es un color que me suele poner, pero que nos vamos a dar una oportunidad. No sé. Este amarillo fuera también, que es de los de estos. Este lo he usado aquí porque alguna vez la niña jugaba con ellos y yo creo que me lo se ha pedido alguna vez. Y luego no se ha pedido. Tengo este lila, así en tonos pasteles también me gustan mucho. Esto es un Top Coat, efecto gel. Unos geles normal, no van con lámpara. Tenía una lámpara pero la di en su momento porque ya os digo que no la uso. Aquí veo que hay un poco de polvo, ¿eh? Vamos a ver, voy a coger una toalla. Estas que tengo por aquí para poner en la mesa cuando maquillo. A ver, no es un color que me apasione, pero... Es que estos tintagüñas la verdad es que me gustan mucho. Luego tengo este por aquí que está bien Doriflame. Prácticamente todos, quitando los de Peggy y el de Eroski son todos Doriflame. Este de la línea un color, está bien. Lo usé alguna vez y está bien. Este color me gusta mucho y quiero que me la suele pintar luego de este color. Es como un rosa asamonado, no sé, me gusta, me gusta. Lo voy a dejar ahí. Luego, a ver, ¿qué tengo por aquí? Bueno, esos luego los voy a mirar. Aquí tengo otro tono oscuro. Soy de estos tonos, me encantan. En los pies, en las manos, me gustan mucho. Tengo de Essie, tengo un par de tonos. Van de pintagüñas, que me tocaron hace muchos años en cajitas y seguramente ya serán mucho malos. Pero tengo que reconocer que tienen una calidad buenísima, estos de Essie. No, está bien, está bien. Además, como vienen con una bolita adentro, que es lo bueno de esto que tú los haces así y se mueve el producto. Entonces, estos dos de Essie. Me gustan mucho para el verano. A ver, tengo aquí otro tono nude, que me parece súper bonito. Tengo este rosa, uff, chilloncillo, pero bueno, me pasa mi que no voy a quitar ninguno. Esto es un serum de uñas, lo que pasa es que si te lo pones, luego noté que me duran menos las uñas. O sea, me lo tengo que poner cuando no esté usando, cuando no me las vaya a maquillar. Luego me lo hago. Me tengo que reparte que ese no. Tengo este de Gean, que no sé, lo tendré en alguna cajita o algo, no lo sé, no estoy segura. Es un tono así rosa también. Es que no es rosa, no es que sean mis colores preferidos, pero bueno. De Kiko también tengo alguno que otro, eh. Vamos a ver, salen por aquí ya de Kiko. Tengo este, tengo este también que me ha gustado mucho. Lo he estado usando hace ya tiempo, creo, pero lo he estado usando durante años. Este es muy león, eh, este naranja. Este para verano me gusta poner en las uñas. Tengo, estos me gustan mucho, de Kiko. Yo todo lo que tenga purpurina, pues, me llama pegatinas de la cría. Estos me gustan mucho, la verdad. Entonces los voy a dejar. Y, eh, este azulito, tengo este también, granate. Granate es tan muchísimo, no sé. Y azules, es que los azules me gustan. Este es de Rimmel London, azul también. Con purpurina. Verdes, verdes también. Estos me gusta combinarlos. Estos son también de Oriflén. Vale, ¿qué más hay por aquí? Esta marca, no sé, Ibiza, Ibiza. De alguna cajita. Y esta, es que está nuevo. Este está nuevo. Creo que hice limpieza y le di a la cría. Me está sonando de que sí. Estos, ah, estos son de Bel. Y por el Dien y que me tocaron en un calendario. Mirad qué bonitos. Son muy bonitos. Me gustan para invierno, esos tonos. Vale, ¿qué más tengo por aquí? Otros de Oriflén. Estas de la línea Uncolor. Y estas de la línea Colorbox. Estos así, dorados purpurinosos. La las que me hacen mucho, pero bueno. Que me cuesta tirar. Tengo un top quad de estos de Kiko. Bueno, es un top quad. Es transparente, pero tiene brillantina. Oye, esto queda encima de cualquier color preciosísimo. Y lo que tengo por aquí, de la marca Rare. Estos están gastaditos, eh. Sobre todo este de aquí. Este me lo he puesto muchos veranos. Creo que no voy a tirar ninguno. Tengo este también, de Oriflén. Que es como un tono, no sabría deciros. Es un tono... Ay, no enfoca. Ahí lo veis. No sabría describir el tono. Pero es bonito. O sea, no sé. Y luego tengo un... Un praquelado de estos. Que es a Kiko. En tono plata. Es que se... Le gusta la cría. Y... Madre mía, que de polvo tienen estos. Estos me los usaba yo hacía mucho, eh. Este, de Kiko también. Vale. Y ahora puedo aquí... A ver, aquí tengo uno blanco de Kiko. Que siempre vienen bien. Ah, miren. Y otro de Belle. Estos tres vendrían en una cajita. En una cajita, en un calendario. Vamos a ver. Y tengo por aquí bases. Tengo esta base y top quad dos en uno de Essence. Que me gusta mucho. Esta me gusta mucho. Luego, ¿qué tengo por aquí? Un primer y un top quad de Oriflame. De la línea de One. Pro Wear. Creo que esto es como tipo gel. O sea, una línea que lanzaron así de estos. Que yo creo que van todos con estos. Con los que pone Ultimate Gel. Que es para hacer... Para prolongar la duración. La durabilidad. Y luego tengo estos que me gustan mucho. Pero, eh... No sé cuál... Yo creo que estaban medio secos ya. Es un top quad. Y son los dos. Ah, unos de secado rápido. Y otros de... De... De gel. Perdón. Me he quedado trabada. Secado rápido y gel. Y estos son top quad. Y los suelo usar con este de Essence. Bueno, luego mira. A ver qué tal están. Y si no lo tiro. Lo que sí que voy a tirar. Creo que va a ser esta cajita igual. Ay, mirad. Aquí tengo más pegatinas de Halloween. Bueno, pues al final así. Los he tenido que poner así. Tumbaditos. Bueno, se ven bien. Pero... Eso pues digo. Se nos va a poner los tumbados. Pero bueno. Es lo que... De momento es lo que hay. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Y... A ver. Yo... Me dan mucha de entera las limas. O sea. De verdad. O sea. Es una cosa que me da de entera. Muchísimo. Entonces. Mire, para que no me de entera tiene que estar hipergastada. Que no hace nada. Lo sé. Pero para mí tiene que estar muy gastada. Entonces. A ver. Esta por ejemplo está muy dura. Está bueno. No la... Es que no la soporto. Esta ya la voy a tirar. Porque más esta no hace nada. Fuera. Esta está... Es que es... Me dan mucha de entera. No las puedo ni tocar. Pero bueno. Uff. Esto ya ni te cuento. O sea. Esto. El pulidor. Uff. Es que yo creo que también por eso no ejercí. Porque es que no puedo con ello. O sea. Además esta está... Eh... Usada. No sé. Esta también. Es que los pulidores. Esto los voy a tirar. Porque yo no los he usado nunca. Estas cosas para los pies. Sí que me gustan. Sí que las uso. Estas tejeras están rotas de ahí. Las voy a tirar. Porque tengo aquí otras nuevas. Esto no lo he usado nunca. Fuera. Y luego tengo aquí purpurinas y demás. Que estas cosas me gustan mucho. Esta lima de... No puedo con ella. Fuera. No puedo. No puedo. Estas cositas siempre vienen bien. Aunque sea para tema de maquillaje. Esto me gusta para hacer. Depende de qué cositas. Alguna vez lo he usado. Esto es un aceite de CND. Que... Para cuidar las cutículas y demás. A veces me lo pongo. Esto a ver. Esto es un quitacutículas. Es un reblandecedor. Es un producto para reblandecer las... Las... Las durezas. A ver. Alguna vez lo he usado. Pero... Bueno. Y esto es un regenerador de cutículas. De Mercadona. Algo que era. Esto. Son utensilios. Estos son utensilios que sí que suelo usar. Las espumitas estas de pies. Esto también. Además. Sobre todo para el tema de... Maquillajes y demás. Siempre suelo usar. Esto lo voy a tirar. Porque es una cacocha. Pegatinas. Aquí tengo 100.000. Y luego es que estas cosas... A ver. Realmente son toda una caca. Compré un montón de ellas en Aliexpress. Pero bueno. Nada. Me las quedaré. Entonces esta. Pues me la voy a quedar también. Esta es mi conclusión. Para quedarme cosas. Ya veis que bien. Esto fuera. Venga. Para el otro lado. Vale. Entonces. Esto. Que es lo que me voy a quedar. Esta cajita. Ya veremos. Tengo con ella. No sé. Vamos a pasar a... A esto de aquí. Que es lo que había antes. Dentro de la caja. Porque quiero hacer lo que voy a meter. Estas otras cosas. A ver. Aquí tengo pegatinas. Estas... Las pegatinas sí que me las quedo. Y a ver. ¿Qué tengo aquí? Tengo pegatinas. Que voy a poner estas otras pegatinas también. Porque sí que... Las pegatinas en realidad. Pues las acabo usando. Si no soy yo las uso a la niña. Y tengo un montón de ellas. Que estuve cogiendo en Aliexpress. Bueno. Un montón de sitios. Y luego tengo... Pues... Ya veis. Utensilios de estos. De tijeritas y demás. Que mira. Voy a poner esto. Aquí. Porque creo que aquí es donde nos va. A estar todo. Mis tijeritas y demás. Luego tengo esta sección. Que son lo de... ¿Cómo se llama? Lo de estampaciones. Que en su momento me llamó mucho la atención y tal. Me cogí un montón de cositas. Y creo que estos eran los smarts. Además para usarlo con ellas. No recuerdo muy bien. Pero creo que sí. Y mira. Tengo aquí placa. Luego estos para arrastrar. Ya sabéis. Y luego me compré esta carterita. Porque compré un montón. Dos que lo compré en Aliexpress. Un montón de placas de estas individuales. Con un montón de diseños y cositas. La verdad que son muy guays. Y son muy bonitas. Pero mira. Es que yo no he aprendido a hacerlo. Me da mucha pereza. Entonces. Mi puñada. Hace poco me dijo que estas cosas me encantaban. Y yo le dije. Ja, pues yo tengo un montón de cosas de esas. Ya te las voy a dar. No te preocupes. Pues mira. Las voy a dejar aquí en una esquinita. Y todo esto. Bueno, antes lo voy a dar en una mano. Lo voy a lavar. Porque está un poco de polvo. De estar por aquí con polvo. Pero todo esto se lo voy a regalar a ella. Que me imagino que seguro que lo usa más que yo. Porque yo. No, no lo he usado. No lo he usado. Vale, entonces. A ver si entra. Voy a meter aquí las limas. Entra. Voy a meter aquí las limas. Y esto. Vale. Y vamos a ver qué más hay por aquí dentro. Vale, a ver. Vamos a ir por partes. Aquí. Ay, mirad. Si tengo otro sello de estampación aquí. Esto. Esto es de cuando hacía películas y demás. No hago. Pero, jo. No sé. Es que. Lo voy a dejar. Nunca se sabe. Esto lo voy a poner aquí. Al igual que. Bueno, es que aquí tengo esta. Mira, pues esto lo pongo aquí. Y estas las debería de poner aquí. Y las pegatinas. ¿Y ahora las busco otro sitio? Venga, a buscar otro sitio para las pegatinas. Y vamos a poner estas herramientas todas juntas. A ver, que hay aquí un montón de pegatinas pequeñas. Vale. Bueno, yo creo que esto lo voy a dejar así. Esto aquí tengo puesto. Esto es para cuando te... Un lápiz de estos correctores. ¿Sabéis? Para cuando te sales de alrededor. Y con esto lo borra. Porque tienes que asmarte. Y aparte aquí luego tenía de recambio de estas. Pues esta se mancha mucho. Pero es que no lo he usado. Entonces, bueno. Lo voy a dejar ahí. Y luego, aquí abajo tengo un montón de purpurinas. Y cositas de esas para uñas. Pero es que estas móvidas las uso mucho también para el tema de artístico maquillaje. Entonces, de esto no me voy a deshacer de nada. Porque siempre... Siempre está bien. Así que lo rico la purpurina. Esta la voy a meter aquí. Aquí tengo más botecitos de purpurinas y cosas. Que es que es lo mismo. Mira, lo voy a poner aquí con esto. Entonces... Mirad, más purpurinas. No, si es que será por purpurinas. Será por movidas de estas. A ver. Sal. Ahí. Vale. Voy a hacer una cosa. Voy a sacar también esto. Creo que voy a meter aquí las pegatinas. Voy a poner aquí las pegatinas. Sí. Y le voy a poner estas purpurinas aquí. Es que ¿dónde meto? Si no esto. El aceitito. El aceitito lo voy a poner aquí. Con los esmaltes. Esto lo voy a dejar aquí. Y esto es lo de las cúlpulas. Lo podía poner aquí. En lo de las cositas estas de las... Sí. Venga. Y esto. Uy, qué organizado todo. Ya está, ¿eh? Qué rápido. Lo voy a dejar aquí. Creo que se va a ver mejor que en este. Y esto también, que son tiras de estas que tengo cien mil de colores. Que también eran para hacer movidas en las uñas y demás. Tampoco las he usado nunca. Ya ves que las tengo. Algunas están en plástico. No las he ni abierto. Entonces se lo voy a dar a mi cuñada. Que seguro que también le hace ilusión. Oye, pues mira que apaña me ha quedado todo. Vale. Pues esto ahora lo vamos a meter aquí. Ahí. Ya está. Uy, qué bien. Ya estaría. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os gusten este tipo de vídeos así organizando tipo blog, tipo cosas de belleza que os cuento y demás. Muchas gracias por estar aquí, por aguantarme, por dejarme un like, por suscribiros al canal, por dejarme comentarios de amor en los comentarios. Y nada, nos vemos muy prontito en un próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.